Vamos poco a puchar el marco, si no puchar no prosperas, si no puchar no prosperas, puchale, puchale Si no puchar no prosperas, si no puchar no prosperas, si no puchar no prosperas, puchale, puchale Levántate mi niñito, tú que estás muy correncito, levántate mi niñito, ven y puchete marcito, puchale, puchale Si no puchar no prosperas, si no puchar no prosperas, si no puchar no prosperas, puchale, puchale Si no puchar no prosperas, si no puchar no prosperas, si no puchar no prosperas, puchale, puchale A puchar el barco A puchar el barco A puchar el barco Vamos todos a puchar el barco A puchar el barco A puchar el barco A puchar el barco Vamos todos a puchar el barco